Puedo darte este techo lleno de estrellas Todo el cielo, aunque suene imposible Si me lo pides, yo me atrevo Estas ganas de amarte multiplican lo que siento Que no daría por tenerte toda la vida Que no daría yo por ti Porque estuvieras pegada a mí Que no daría por compartir Esta noche de lona que el cuerpo no quiere dormir Que no daría yo por ti Porque estuvieras junto a mí Si me pides acaso Que prenda fuego en la luna O que juegue de viento Y deje los mares Sin espuma Puedo hacer lo que quieras Pero no puedo vivir sin ti Que no daría por tenerte toda la vida Que no daría yo por ti Porque estuvieras pegada a mí Que no daría por compartir Esa noche de lona Esa noche de lona Que el cuerpo no quiere dormir Que no daría yo por ti Porque estuvieras junto a mí Por descubrirte de a poco en las sombras Por escucharte bajito me nombras Que no daría yo por ti Que no daría por un beso tuyo Que me quite la respiración Que no daría yo por ti Porque estuvieras pegada a mí Que no daría por compartir Esa noche de lona Que no daría yo por ti Porque estuvieras junto a mí